Pero hasta ahora todavía no se inician los trabajos formales, pero necesitamos más obras de prevención. Ya sabemos que hay un decreto supremo donde ya declaran de emergencia la región la libertad, pero eso tampoco no quiere decir que hay que alarmarlo a la población. Ese decreto de emergencia también está enfocado en que tenemos que acortar plazos para poder avanzar con las obras en el procedimiento administrativo, pero al mismo tiempo también ya nos estamos dando una alerta que posiblemente puede haber lluvias. En la Sierra de la Libertad ya está lloviendo y esas aguas de la Sierra de la Libertad lamentablemente nos van a llegar una vez más aquí a nuestros ríos de la costa de la Libertad. Entonces yo creo que es el momento ya de unirnos una vez más los gobiernos provinciales, distritales, con nuestro gobernador y caminar a Lima juntos para pedir a la Autoridad Nacional de la reconstrucción inmediatamente de las obras de prevención en la región la libertad.